Música Me miraste y te miraba y nunca pensé enamorarme tan perdidamente Como aquella vez que empezamos a salir, yo lo recuerdo como si fuera ayer Me besaste y te besaba y el tiempo pasó y de volada quedamos enamorados tú y yo Pero lo que te sacaba de lo nuestro terminó, ¿qué sucedió? Música ¿Qué fue lo que pasó? Sé bien que todavía estoy en tu mente Si se nota que te mueres por verme Mi amor no te quieras hacerla fuerte ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se te borra aquella sonrisa? ¿Acaso ya me das feliz mi vida? Qué raro si decías que me querías Ya verás que no tiene caso buscarte Vas a regresar solita Música 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 Tus celos fueron la causa de que nuestro amor se fuera a la nada Y propaganda y propaganda tuviste a montón Pero lo que te sacaba de lo nuestro terminó, ¿qué sucedió? Música ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora estás actuando diferente? En tus ojos se ve que aún me quieres Si te hice mía una y mil veces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué si te borra aquella sonrisa? ¿Acaso ya me das feliz mi vida? Música Qué raro si decías que me querías Música Ya verás que no tiene caso buscarte Vas a regresar solita Música 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 Música